Hola, Costanza, buenas tardes. Hola, Elsa, qué lindo, qué lindo volver a escucharte. Igualmente para mí, una persona muy querida. ¿Qué estás haciendo en tu teatro, no? Que es Dan de León. Dan de León. Dan de León, que es la flor del panadero, en realidad. Ajá. Eso es, y le pusimos ese nombre porque, nada, cuando, ¿te acordás cuando había panaderos? Sí. Y volaba y dejaba la semillita, la semillita, si hay tierra firme, crece y se convierte en la flor del cardo, que es la flor más argentina que tenemos. Ah, mirá, teatro, en fin, ¿cómo es? Sí, en este caso, no, son dos actores, que son Roberto Castellani y Carlos Sandújar, y estoy dirigiendo Decir Sí, de Griselda Gámbaro, que es, bueno, la autora argentina por excelencia. Exacto. Y con esta obra, esta obra se había estrenado allá por el año 81 en el Teatro del Picadero. Sí. Justo antes de que pusieran una bomba, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y entonces, bueno, nos gustó mucho el desafío de volver a ponerla, y eso estamos haciendo, y la verdad que, nada, es una satisfacción muy grande trabajar ese texto que tiene mucho que ver con una época en que había dificultades para hablar, porque aparentemente no se dice nada, pero se está diciendo de todo. Claro, exacto, sí, exactamente. Exactamente, sí, bueno, y unos autores maravillosos de toda esa época, ¿no? Como con Roberto Cosa, Cacho Dragún, bueno, todos esos que además son los que han estado presentes y han permitido que saliera adelante, se llevara adelante el teatro abierto, ¿no? Exacto, el teatro en cita. Si no, no, si no nos parece que todo estuvo siempre así, no, no sería así. No, 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 no se podía hablar. Y decime, ¿dónde queda tu teatro? El teatro Dandelión queda en la Avenida Córdoba 2429. Esto es entre Ascuénaga y La Rea. Ah. Lo interesante es que, o sea, y aviso siempre, digo, miren que no hay ningún cartel a la calle, porque uno, claro, va pensando que va a un teatro y se va a encontrar. Bueno, no, estamos habilitados como teatro, pero no tenemos cartel a la calle porque el teatro está en una brilla horizontal, entonces no puedo poner el cartel. Sí, pero exactamente nosotros hacemos lanciones los domingos a las dieciocho horas, de hecho quedan nada más que la función de mañana domingo trece y la del domingo veinte. Sí, exactamente. Este, es muy lindo porque es un lugar que fue puesto ya además con esa idea de que parezca una casa, entonces después de un ratito todo el mundo me pregunta, ¿pero usted vive acá? Ah, no, no, yo no vivo acá. Ah, no vivís ahí, no. No, 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 yo vivo en otro lado y la idea fue poner ese lugar para que pareciera un, 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 una casa, teatro. Claro, sí, sí. Pero no, Roberto Durán, que era un gran maestro de actores y director, él decía que los teatros, salvo los oficiales, debían, debían tener escala humana. Ah, qué linda. Y bueno, eso, eso se cumple sobradamente en Dandelion, donde después de la función siempre compartimos un vinito y la gente charla entre sí, los que se conocen y los que no se conocen. Qué lindo. Sí, es muy éfono, que es el 11, bueno, 55672429. Claro. El 2429 para mañana hay disponibilidad. Bueno. O sea, para el otro, para el del domingo 20, que es el último, está todo el mundo, están reservando. Ah, mirá, todavía en la asociación de actores, ¿verdad, Constanza? Soy la secretaria de Cultura de la asociación de actores, que es un trabajo que hago con muchísimo amor, junto a los compañeros. Sí. La verdad que tenemos un grupo de compañeros fenomenales, estamos haciendo mucho, mucho, mucho. Yo sé que hay mucho que se ve, pero hay mucho más que se hace y no se ve hace poco. Claro, claro. ¿Y cuál es la actividad cultural en sí que tenés a tocar? Claro. Que está muy bueno que lo podamos compartir con tu audiencia, porque la asociación de actores tiene una serie de cursos a los que pueden asistir, no solamente los afiliados, sino quienes no lo son. Quienes no lo son pagarán un poquitito más. Claro. Pero de todos modos tenemos cursos a precios muy accesibles. Entonces, metiéndose en la página de la Asociación Argentina de Actores, ahí van a cursos y talleres. Sí. Y bueno, y ahí fue más o menos para cuando yo, porque este primero fue mi estudio de teatro. Sí. Y después lo convertí en teatro. Sí. Para el momento en que lo convertí en teatro, que fue cuando lo habilité, ahí yo, que fue para alrededor del 2010, ahí fui yo la que me corrí y me dediqué mucho más a esto, ¿no? Sí, sí. No puedo decir que fue porque no me llamaran, digamos. Ah, bueno. Puse la energía ahí. Pero ahora este año sí hice una participación en una película que todavía no se estrenó, que se llama La lata de bizcochos, que la dirige Daniel Alvaredo. Ajá. Que a lo mejor sabés cómo es el cine y después se llamará de cualquier otra manera, pero bueno, en principio se llama. Sí, en principio se llama así, no, todavía no está prevista. No, no, todavía no, no, recién la terminamos de firmar, así que esto quedará para el año que viene, seguro. Claro. Y bueno, televisión, de pronto, si me llaman y me gusta, me encantaba. Pero también hay un momento de la vida en que, un momento en que la tele empezó a cambiar un poco. Sí, bastante. En que empezó a cambiar un poco y yo me corrí un poquito. Exacto, no, comprendo perfectamente, pero lo quería saber de tu boca, que vos me lo contabas. Por supuesto. De maravillosos actores, compañeros fantásticos. Sí. Pero, ¿sabés qué? Esos mediáticos, no, 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 no están, no son los que están verdaderamente en los programas de ficción. La lástima es que tenemos poquita ficción. Bueno, tenemos poquita ficción. Es como, siempre es una cuestión económica. También, claro. Hacer un programa con panelistas, la verdad es que sale barato. Claro. Y hacer la ficción sale caro. Sale muy caro, sí, sí, sí. Sale muy caro. Hacer una novela cuesta 50 mil dólares por capítulo, ¿viste? Sí, sí. Y después hay que hacer todo lo demás, después hay que venderla, después hay que colocarla, después hay que... Entonces, lamentablemente, que es una cosa que nos ocupa y preocupa desde actores. Claro. Digo, si bien hay unos cuantos programas a la noche que están realmente buenos. Sí. Y ahora se empezó a reactivar, hay una serie de programas muy interesantes también de actores, ¿no? De ficción en la TV pública que está bueno. Está muy bien, de martes a jueves, sí. No alcanza, ¿viste? No, no alcanza. O sea, el tema es que no hay variedad tampoco. Ficción... ¡Con shows! ¡Shows! ¿Qué es? ¿Te acordás los shows? ¡Shows maravillosos que había siempre, ¿no? A eso me re... Exactamente. ¡Shows! Ahora tenemos muchas... Absolutamente. Yo recuerdo Canal 13. Claro. Ni qué decir, Canal 7. Canal 7, claro. El mismo Canal 9, el Canal 9 de Romay. Absolutamente. Bueno, yo cuando cuento que había un teleteatro, yo trabajé en uno en Canal 13 con Norberto Aroldi, que se llamaba Cacho de la Esquina. Sí. Que era a las 12 del mediodía. Sí, es verdad. Y funcionaba. Exacto. Y cómo funcionaba. Y después de eso ya venía toda la registra de teleteatros, ¿no? Tenía. Teleteatros que en un momento se vendieron muy bien afuera, pero muy bien. Y bueno, claro, fueron los primeros que salieron, creo que fue Nino. Nino era. Claro. Sí, con eso había el primer. Nino en el año 72. Exactamente. Ese fue el primero que se vendió, creo, no sé si a Perú. Se vendió a Perú. A Perú. Sí, exactamente. Fue la primera coproducción que se hizo con Perú. Exactamente. Que le ha cambiado la vida a mucha gente, ¿no es cierto? Porque, bueno, la verdad es que fue un boom. Así que no se paró desde ese momento de hacer coproducciones hasta que de golpe, bueno, más o menos para la altura del menemismo, se decidió empezar a comprar. Exactamente. En vez de vender. Exactamente. Y después copiaron. Absolutamente. De hecho, en los últimos años Televisa se dedicó todo el tiempo a comprar formatos argentinos que después hacían ellos. Exactamente. Para nosotros ese no es el negocio. Nosotros necesitamos vender nosotros, ¿entendés? Porque además es mucho lo que hay atrás de un... Claro. El teleteatro se vende mucho, ¿viste? Se vende autores, músicos, de hecho vos nombrás a los músicos. Cada teleteatro tenía su músico. Antes sí. Antes sí. Ahora no. O sea, imagínate los teleteatros de Migré. Claro. Se llamaba especialmente un músico para que hiciera la música para ese programa. Claro, pero se ha perdido el sentido de la industria. El sentido de la industria. Y cuesta muchísimo recuperarla, los pulpos son gigantes. Exacto. Ahora está por ahí metido Disney y cosas que, ¿viste? ¿Cómo podemos competir con esos monstruos, viste? Sí. Así que... Pero por eso, el teatro está muy bien. Nosotros tenemos un teatro fantástico. Te voy a ir a visitar ahí en la sala. El teatro Dandelion. Sí, Dandelion, que lo quiero conocer. Estamos en Facebook. El teatro ha logrado que yo, por ejemplo, esté en Facebook, que nunca nadie lo había logrado hasta el momento. Ah, bueno, te vamos a buscar, entonces. Bueno, me pueden buscar, sí. Sí. Pues estoy por Constanza Amaral, actriz. También estoy por Teatro Dandelion. Nos vamos a buscar.